Y levanto mis manos, a ti lo ores te doy A ti Dios son mi potente, te doy toda exaltación El invencible, supremo rey, el cielo y la tierra se inclinan a tus pies Tu trono estalla en lo alto, vestido de esplendor Tu imperio es inconmovible, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob Alfa y Omega te adoraré, por tus atrios alabando entraré Santo, santo, santo eres tú, no hay otro Dios, nadie como tú Santo, santo, te bendeciré, no hay otro Dios, nadie como tú Tu trono estalla en lo alto, vestido de esplendor Tu imperio es inconmovible, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob A vos en cuello te exaltaré, alabanzas por siempre te daré Santo, santo, santo eres tú, no hay otro Dios, nadie como tú Santo, santo, te bendeciré, perfume grato de mi alma te daré Digo aleluya, digo gloria a Dios, toda la gloria eres merecedor Digo aleluya, digo gloria a Dios, toda la gloria eres merecedor Santo, santo, santo eres tú, no hay otro Dios, nadie como tú Santo, santo, te bendeciré, perfume grato de mi alma te bendeciré, Santo, 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 santo eres tú, no hay otro Dios, nadie como tú Santo, santo, te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré Santo, santo, santo eres tú, tú eres santo, tú eres santo Santo, 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 Es tiempo de que entres a la dimensión del cielo De mirar a las alturas y de emprender el vuelo Es tiempo que abandones esa mente natural Y te atrevas a vivir en este mundo de lo espiritual Porque el tiempo está ganándote ventaja que los pasos se atrasan Añorando lo que tú eras ayer y por eso ya no avanzas Ya basta de quejarte tanto y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes, de que te alcanza el ruar Ya basta y usa la doña, en la palabra del cristiano está Entre la dimensión del cielo y verás la mano de Jehová Es tiempo de que quites de tus ojos el desvelo Y te lances en los trazos de la fe, sin ti tu veo Tu llamado es para estar bien adelante y no atrás Las promesas te están esperando Empieza a avanzar Porque el tiempo está ganándote ventaja y los pasos se atrasan Añorando lo que tú eras ayer y por eso ya no avanzas Ya basta de quejarte tanto y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes, de que te alcanza el ruar Ya basta y usa la doña, en la palabra del cristiano está Entre la dimensión del cielo y verás la mano de Jehová Ya basta, ya basta, ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Y de enojarte con tu Dios Y de enojarte con tu Dios Ya basta del miedo que tienes, de que te alcanza el ruar Ya basta y usa la doña, en la palabra del cristiano está Entre la dimensión del cielo y verás la mano de Jehová Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Ya basta Tu gracia es lo que me sustenta, tú eres lo que da vida a mi interior Tu gracia es como lluvia fresca que fluye dentro de mi corazón Contigo tengo vida, tu gracia es mi verdad, la fuente inagotable de mi paz Tu dabas mis heridas, me ha dado libertad, vivo por el amor que tu me das Tu eres la alegría de mi corazón, paz en la tormenta cuando oyó mi voz En tu hielo que da vida a mi interior Fuerza que me alienta cuando débil soy, Señor Oye, en ti está mi fuerza Tu gracia es lo que me sustenta, tú eres lo que da vida a mi interior Tu gracia es como lluvia fresca que fluye dentro de mi corazón Contigo tengo vida, tu gracia es mi verdad, la fuente inagotable de mi paz Tu dabas mis heridas, me ha dado libertad, vivo por el amor que tu me das Tu eres la alegría de mi corazón, paz en la tormenta cuando oyó mi voz En tu hielo que da vida a mi interior Fuerza que me alienta cuando débil soy, Señor Oye, en ti está mi fuerza Y vivo para ti, Señor ¡Qué gozo! Tu eres la alegría de mi corazón, paz en la tormenta cuando oyó mi voz En tu hielo que da vida a mi interior Fuerza que me alienta cuando débil soy Tu eres la alegría de mi corazón, tú eres, tú eres mi alegría En tu hielo que da vida a mi interior En ti tengo vida, Señor Tu eres la alegría de mi corazón, paz en la tormenta cuando llamanme ¡Suscríbete!